Buenas añas, ¿qué tal? Y tenemos hoy un vídeo nuevo que tenemos mucho de que hablar, hay mucha información después de la descarga de datos que hemos tenido esta mañana y bueno, pues vamos a ver un poquito todo lo que viene siendo el cuarto aniversario. Tengo aquí un poquito todo a lo bestia. Ya vimos en vídeos pasados, hace uno o dos vídeos, los análisis de tanto de Goku como de Vegeta Super Saiyan 4, los veremos luego un poquito al final del vídeo también otra vez. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de todo lo que está por olvidar, todas las unidades que están para venir ahora en la primera parte del aniversario. Recordad que hay una segunda parte del aniversario, imagino que pues para mitad de mes tendremos una nueva información, tendremos unas cuantas unidades nuevas, pero bueno, ya de hecho vimos un repaso hace poquito tiempo también, sobre todo lo que da la sucesión de eventos que iban a ocurrir en el cuarto aniversario. De momento, bueno, pues nos va a regalar este Goku con el login y luego pues también con alguna que otra misión. Es común, hemos tenido cada, digamos, cada aniversario pues un nuevo Super Saiyan, ¿no? Pues el primer año Super Saiyan 1, el segundo año Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 y la Super Saiyan 4. Veremos qué hacen con el Super Saiyan 5, ¿no? Que teóricamente tenía que ser un Blue realmente, no un God, que al suceso ahora sería un God, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema. Vamos al lío. Este Goku Super Saiyan 4 es un líder free to play de los Pure Saiyan. El da Ki más 4 y vida de aquí defensa más 44%, lo cual no está nada mal, realmente es todo con el 4. Su superataque causa Supreme Damensa al enemigo y aumenta su ataque por 4 turnos, es un aumento del 50%, que no está nada mal. El ataque y la defensa es un 44% que sale incondicionalmente y aparte un ataque adicional de 44% más cuando ataca. Y a los Pure Saiyan, ¿vale? A la categoría Pure Saiyan les va a dar una defensa más 44%. O sea, que es una carta decentilla. Obviamente, hasta el STR, ¿vale? Hasta el PS4 STR, pues va a funcionar mejor que él. Pero bueno, pues es un plus de defensa, es un líder free to play, es una carta free to play que tenemos ahí, pues bueno, para jugar de vez en cuando y entretenernos un poco. Que por cierto, nos van a dar un montón de cartas como esta. Yo al menos os recomiendo que le abréis los 4 caminos, por si acaso, ¿vale? Y que el resto, si os toca el Goku Super Saiyan 4 LR, pues si lo podéis dar el Super Saiyan 4 LR a mando de Elder Kais. Pero quédate una copia porque siempre está bien esta colección, aunque bueno, ya cada uno pues a dar lo que quiera. Sus links son Super Saiyan, Kamehameha, Shocking Speed, GT, Prepare for Battle y Saiyan Road. Entre las categorías de Pure Saiyan, por supuesto, y en Goku's Family, unas stats pues Rainbow bastante, bastante normalitas, ¿vale? Pero nada fuera de lo común, al fin y al cabo es lo que es, es una carta free to play. Luego tenemos a Awakens, tenemos un montón de Awakens además, porque van a venir un montón de Awakens. Este concretamente con la... si no recuerdo mal, con las medallas de Vegeta, lo tenemos aquí abajo. Correcto, con las medallas de Vegeta. Es este Trunks que ya teníamos aquí, ahora una de las unidades que estaban bastante, bastante olvidadas. Y ahora con esta Awakens, pues ha vuelto más o menos relevante, ¿no? Su líder skill no es mucha historia, pero bueno, a los tipos de agilidad, tech y físico les va a dar K-3 y ataque, vida y defensa más 70%, o sea que nada mal. Aumenta su defensa muchísimo por un turno, es un 50%, gasta daño supremo al enemigo. Y su pasiva es Nuker, ataque más 20% y defensa más 10% por cada esfera de Kiki que obtiene. Lo cual es también bastante, bastante, no te pone ningún tipo de destrucción y la verdad es que puede atacar y puede darnos total bastante importantes. Aparte, además un adicional ataque de más 7% y Kiki más 1 por cada esfera de Rainbow que obtiene. O sea que se puede plantar con un ataque de más 27% si coge una esfera de Rainbow, es ya bastante, bastante, bastante. Y si coges por lo menos 3 o 4 esferas de Rainbow, pues imaginaos el ataque que puede dar este pequeño Trunks, ¿vale? Bueno, que ya es adulto. Esos links son Super Saiyan, Royal Lineage, Golden Warrior, Gold Judgment, GT, Prepare for Battle y Fierce Battle. Entre un montón de categorías y Wii Saiyan, Dragon Ball Seeker, Vegeta's Family y Super Saiyan. Buenas stats cuando lo ponéis Rainbow, de hecho lleva muchísimo tiempo saliendo en manos, por lo cual podéis tenerlo con varios dupes incluso. No es mala carta, la verdad. Obviamente no es lo mejor del juego, ni mucho menos. Aquí tenemos, ya digo, lo he abierto todo un poquito conforme he ido, así que vamos haciendo un poquito todo esto. Vendrá el Awakened, el Extreme Z Awakened de este Goku Jr. Vale, tengo aquí a Goku pegándole dos quesas al micro. ¡Goku! Vale, pues este Goku, hoy va, no quiere bajarse. Este Goku es un líder de Dragon Ball Seeker, les va a dar Ki más 3 y vida, ataque y defensa, más 77%, lo cual viene muy bien. Y si no, pues va a darle a los tipos de inteligencia Ki más 2 y 30% de boost de vida, ataque y defensa. Aumenta su defensa por un turno, de acuerdo, cada vez que hace un superataque un 30% y que hace daño supremo. Ki más 2 al empezar el turno, lo cual pues va a venir muy bien, ya que, oye, pues siempre que tener Ki está bastante, bastante bien. Ataque más 60% con una Great Chance, ¿vale? Que esta probabilidad es un 70% de un ataque y defensa adicional más 60% cuando hace un superataque. Es por lo que estoy viendo un 70% y un 60... A ver, 70% de chance va a ir a un ataque y defensa y más 60% buenperforming a superataque. Vale, o sea, realmente se da un 60% cuando hace un superataque y luego un 70% de probabilidad... No, a ver, ostras, perdona, me liao, me liao, perdona, si es un 70% de que tenga este ataque y defensa al 60... O sea, un 70% de probabilidad, vamos a ordenar los casos. Tienes un 70% de probabilidad de subir tu ataque y tu defensa al 60% cuando hace el superataque. Que me liao y me liao y habéis visto todas las cosillas por ahí, perdón. Vale, sus links son Courage, Golden Warrior, Super Saiyan, All in the Family, Designer Linux, GT y Shatter in the Limits. Tenéis el evento ahora mismo abierto por si queréis farmear 5 copias más. Si no, pues podéis, entre comillas, desperdiciar 5 Elder Kais y lo podéis tener al superataque al 15. Entran Nibir Saiyan, Dragon Ball Seeker, Goku's Family, Youth y Pure Saiyan... Y no, perdón, Super Saiyan, ¿vale? Que es la categoría que está en la japonesa. Estadísticas decentes, pero con el EZA se convierten en unas estadísticas un poquito mejoradas. Le subimos prácticamente 2000 puntos de cada atributo, ¿no? Menos de defensa que solo le subimos unos 900. Giru es una unidad free to play que va a unir en su evento. Esta unidad está bastante, bastante bien, es un muy buen support, ahora lo veremos. Como líder, pues a los tipos de inteligencia le da aquí más 2 y ataque y defensa más 40%. Nada reseñable, su superataque sería el enemigo, ¿vale? Que causa Supreme Damage. Él se da, bueno, aquí más 2 y ataque y defensa más 60% cuando hay un Ybrid Saiyan en el equipo, por así decirlo. Por lo cual, es una carta en este sentido egoísta. Pero luego es un support, ¿vale? A los Dragon Ball Seekers les va a dar aquí más 2 y ataque y defensa más 30%. O sea que él, si hay un Ybrid Saiyan, por ejemplo, una Pan, un Trunks o lo que fuera, él va a bufarse bastante bien. Y luego, aparte, de por sí, sin necesidad de que haya nadie en el equipo, va a bufar a los Dragon Ball Seekers con esta cantidad. Sus links son Mordomix, The Eye, Flea, Rival Duo, Mechanical Menaces, GT y Shadow in the Limits. Entran Dragon Ball Seekers en Artificial Lifeforms. Realmente eso lo puedes utilizar en Dragon Ball Seekers porque aquí no tiene mucha cabida, la verdad. Es 3% parmeable incluidas sus propias orbes. Con esta cantidad de orbes, 6.540 grandes, 3.530 medianas y 346 grandes o gigantes, tendríamos Rainbow a este personaje. Así que farmear sus 15 copias y a por todas. Vamos a tener este Trunks, es un SR, ¿vale? Pero es digno de reseñar porque es un support para los tipos Super, que les da aquí más 2 y ataque y defensa más 100%. Si estáis empezando o estáis ahí, os falta algún suporte o lo demás, pues este os va a salir por todos lados, ¿no? Recordad también que se puede subir a todos Super Saiyan 3GT con él. Y oye, pues yo soy un poquito también de los que me estoy guardando estas unidades que salen tanto o tan protagonistas últimamente, los banners, estos SRs. Porque me da que algún día les puedan hacer un Awakend, pueden ser bastante importantes, por lo cual lo voy a subir al Super Ataque al 10, me voy a guardar 4 copias y el resto voy a empezar a subir Super Ataques a lo bruto. Vale, Pan, uy, tenía aquí a Pan Honey, ¿vale? A la RLR, que esta va a venir ya. Hemos hablado un poquito ligeramente por encima de ella, pero bueno, es que todo lo que engloba esta carta, la verdad es que es bastante, bastante, bastante bueno. ¿Leader skill? Bueno, da igual. Recupera 3.500 puntos de vida por cada espera que coja cualquier personaje de cualquier tipo, ¿vale? O sea, por lo cual, a ver si la ponemos de líder, es un equipo healer, ¿vale? Pero no es algo que queramos utilizar realmente como líder, la queremos utilizar realmente como un personaje más. O sea, año, color, sale al enemigo con una probabilidad de stuniar, esa probabilidad es un 25% por dos turnos. Vamos con el 9, ¿vale? De aquí al 12. Es que realmente esto es curioso, ya hemos hablado de ello, ¿vale? Pan ya lanzaba de por sí antes el Super Ataque prematuramente. No hacía falta que hiciéramos el 12 de aquí. Ella con 9 de aquí, pues ya estaba dando, pues, ese Super Ataque, ¿no? Pues ahora con el LR, cuando sea LR va a pasar lo mismo. El 9 de aquí va a ser equivalente al 12, ¿vale? O sea, y con 15 de aquí lanza el 18 de aquí, que sería el otro ataque. Con el otro, con el segundo ataque, con el ataque teóricamente 18 de aquí, pero que ella con el 15 de aquí ya no lanza. Tiene una mediana probabilidad de stuniar al enemigo también, o sea, que ella es un 30% más que un 25. Y también causa daño colosal. Realmente no está aquí para hacer daños esta carta, ¿vale? Está aquí para su pasiva, para recuperar un 33% del daño hecho, o sea, que si hace un daño de 100.000, ¿vale? De acuerdo, va a recuperar, pues, 300, va a recuperar 33.000 puntos de vida. O sea, es una barbaridad. O sea, un daño de un millón, si se pone un millón, son 300.000 lo que va a recuperarse de vidas. Muchísimo, muchísimo. Esta Pan es un personaje bastante, bastante popa. Brutal, brutal. Igualmente, como digo, o sea, no vais a tener una Pan demasiado, o sea, me refiero, 300.000 de vida es al punto de donde iba. 300.000 de vida es prácticamente la vida que tenéis en equipo, o sea, que es que te puede hacer un full heal brutal, ¿vale? Tiene una alta probabilidad de reducir el daño recibido un 55%, o sea, que es un 50% esta probabilidad, ¿vale? O sea, turnos y turnos, ¿no? Como quien dice, va a estar reduciendo el daño que recibimos tanqueando, básicamente. Por lo cual, también, entre que va a tanquear y va a curarnos una barbaridad de vida, pues es una pasada. Yo, la verdad, es que es de las mejores unidades free to play que tenemos en el juego, y es de las primeras que, de hecho, que vamos a conseguir a lo largo de estos días. Tiene una Active Skill. La Active Skill no es ofensiva, como hemos visto hasta ahora. No hemos visto la Active Skill de los GoBros, ¿no? De Goku, perdón, de Gohan y Goten. Hemos visto la Active Skill de Broly. Veremos muchas más Active Skills. La japonesa llevamos un montón de Active Skills. Y esta es una Active Skill de Support. Ella, cuando pasa en tres turnos desde el principio de la batalla, podemos activar su Active Skill. Y es un ataque más 33% durante un turno, ¿vale? O sea, la gente que esté en esa rotación con Pan va a tener un 33% más de ataque. Y, además, se calculaba de una manera un poco diferente. Porque, dependiendo del personaje, ese 33% le afectaba de una manera de otra. La truce hizo un vídeo hace tiempo. Ya entraré un poquito más en profundidad en esto. Pero, vamos, que es una barbaridad lo bien que funciona esta pan y el support tan bueno que hace. Sus links son los de Family, Saiyan Lineage, Battlefield Diva, GT, The Innocence, The Limits y Legendary Power. Entran Evil Saiyan, Dragon Ball Seekers, Goku's Family y Youth, ¿vale? Y como podéis ver, unas estadísticas Rainbow bastante, bastante majas para ser un LR free to play. Entran nuevos Awakens, ¿vale? El Awakens del Majin Vegetta. El STR, ahora va a ser un líder de las Bellitas Family. Le va a dar aquí más 3 y voy a ataque y defensa más 120%. Si no, a los tipos STR, a todos, tanto Extreme como Super. Boost del 90% y 3 de aquí. Aumentará su ataque muchísimo con el Super Ataque, un 50%, hace Supreme. Y cambia esferas agilidad a esferas STR. Ataque y defensa más 17% por cada esfera que obtiene, da igual el color. Y aparte, un ataque adicional y defensa adicional del 3% por cada esfera de aquí que obtiene. Si hay un amigo que sea Dragon Ball, por lo cual cuando se enfrenta contra algún Goku's Family, pues va a empezar a nukear con un 20%, ¿vale? En vez de con un 17. Este Majin Vegetta es uno de los mejores amigos de Vegetta LR, ¿vale? De Vegetta Super Saiyan 4 LR. Porque como ya hemos visto con estos personajes, ¿vale? Vegetta LR es STR. Con cada esfera de STR se da como 5 de aquí el solo, ¿de acuerdo? Así que imaginaos si hay un cambia esferas STR. Pues la cantidad de ki que vamos a estar cogiendo es, vamos, por las nubes. Así que van a hacer muy buen tándem. Sus links son Super Saiyan, Saiyan Warrior Ray, Saiyan Pride, Royal Lineage, Overeign of Flash, Supreme Power y Shatter in the Limits. Entre las categorías de Majin Buu, se agarra sobre todo Aquarius, Pure Saiyan League, Vegeta's Family y buenas stats. La verdad es que bastante majas, especialmente en Rainbow. Empieza a ser una carta bastante defensa. O sea, de decente. Luego tenemos este Vegetta, que también líder de Vegeta's Family, misma condición. 120% al Vegeta's Family con ki más 3 o 90% y ki más 3 a los tipos físicos, ¿vale? En general, Super y Extreme. Aumenta su ataque y su defensa con el Super Ataque, que es un 20% de este aumento. Y además es indefinido, o sea, no se corta. Es el Ultimate Gohan, la mecánica Kaioken, como se conocía antiguamente. Entonces, básicamente, cada Super Ataque que haga es un ataque y defensa más, ¿vale? Un 20% más de ataque y defensa que vamos a sumarnos. Su pasiva es ki más 1 al empezar cada turno y ataque a más 60% si hay un Goku's Family enemigo, ¿vale? O sea, si nos enfrentamos contra algún Goku's, pues va a tener un ki más 1 y fijo. O sea, ki más 1 cada turno y 60% de ataque siempre fijo. Luego, esta carta, incondicionalmente independiente de esta parte de la pasiva, va a tener ataque y defensa más 90% cuando haga un Super Ataque. Es decir, una vez que hagamos un Super Ataque, vamos a defender súper bien y nuestro ataque va a ser bastante, bastante potente. Luego, aparte, ki más 6 y defensa más 60% si nuestra vida baja del 60%. O sea, que luego va a ser también un Defensor muy bueno. Cuando tengamos menos del 60% de vida, va a ser Super Ataque garantizado, bastante defensa y si encima nos atacan después del Super Ataque, pues vamos, o sea, va a ser un tanque bastante, bastante majo. No es un tanque de reducir daño, pero es un tanque porque va a tener una defensa muy alta. Link Saiyan Warrior Race, Royal Linies, Saiyan Pride Prodigies, Prepare for Battle, Over 9000 y Shatter in the Limits. Entran Pure Saiyans, Dragon Ball, Psikias y Vegeta's Family con buenas stats. O sea, que también un Awakened bastante, bastante majo. Aquí tenemos los Goku's. Mira, aquí Goku GT, ¿vale? Este Super Saiyan 2, que ya teníamos su carta. De hecho, es una carta prácticamente desde... Lleva desde el primer aniversario esa carta, si no antes o poco después. O sea, lleva mucho tiempo y al fin le hace un Awakened. Líder no está mal, Ki más 2 y 10 ataque y defensa más 70% para todos los tipos. Aumenta su ataque un 30%, indefinidamente también, mecánica Kaioken. Y causa Supreme Damage, su pasiva es Ki más 3 y ataque más 100% cuando tienes Ki o 9 de Ki o más. Es decir, que cuando consigues 9 de Ki con este personaje, él automáticamente va a hacer el Super Ataque. Porque 9 más 3 ya son los 12 de Ki que necesitamos para hacer el Super Ataque. Por lo cual, fantástico. Y encima ataque más 100%, tremendo. Es una carta que yo recuerdo que en su día, con los Super Strikes que estaban limitados, tenía a este personaje sin el Z Awakened. O sea, lo tenía en SSR nivel 80. Y me servía un montón por el tema del límite de coste y todo eso. Porque hacía Super Ataque siempre. O sea, le daba unas poquitas de orbe y hacía Super Ataque. Y era súper, súper bueno en aquel momento. Pero claro, se ha despasado el Dokkan muchísimo desde entonces. Tiene otra parte de la pasiva y es 120% de defensa. Vale, 120% de defensa. Y una probabilidad de hacer un crítico, un 40%, ¿vale? De probabilidad de crítico por 4 turnos después de hacer un Super Ataque. O sea que esta carta, después de hacer el Super Ataque, tienes 4 turnos para hacer críticos a lo bestia. O sea, un 40% no está absolutamente nada mal. Esto equivale a un nivel 20 de crítico. O sea, nada mal. Golden Warrior, The Saiyan Lineage, Super Saiyan, All in the Family, GT, Prepare for Battle y Fierce Battle son sus links. Categorías Pure Saiyan y Goku's Family. Buenas stats. Ya digo, es una carta muy vieja. Si lleváis tiempo jugando, posiblemente la tengáis. Viene de esta, de aquí, de este Goku. O sea, que vais a tener esta carta casi casi 99% seguro. Luego tenemos a este Goku, que es el que estaba luchando contra este Vegetta. Vale, o sea que nada mal. Él es un líder de la Goku's Family. Ki más 3 y 120% de boost. Si no a los tipos T, Ki más 3 y 90% de boost. Mecanica Kaioken aumenta su ataque y defensa un 20% cada Super Ataque con Supreme Damage. Y es más o menos la contraparte de Vegetta. O sea, si hay un enemigo de la Vegeta's Family, pues se va a dar Ki más 1 cada turno y defensa más 60%. Y luego incondicionalmente va a tener ataque y defensa más 90% cuando hace un Super Ataque. Y Ki más 6 y ataque más 60% si la vida es 60% o menos. Por lo cual, cuando tenemos menos de 60% de vida, vamos a pegar unas doñas importantísimas con este personaje. Son sus links y bueno, entra en Pure Saiyan, Full Power y Goku's Family. Brutal, buenas stats. También es una carta que salió en el tercer aniversario, de vez en cuando ha vuelto por ahí. Y creo que todo el mundo la tiene al menos una vez, por lo menos, porque ya digo, ha salido muchísimo en banners. Y luego este Goku Super Saiyan 2, que ya sería lo último que podríamos ver. Y este Goku Super Saiyan 2 también sería la contraparte a Majin Vegeta. Donde Majin Vegeta es uno de los mejores amigos de Vegeta Super Saiyan 4. Este Goku Super Saiyan 2 es uno de los mejores amigos de Goku Super Saiyan 4. Por el mismo motivo, por su pasiva, que ahora la veremos, ¿no? Bueno, líder skill misma, Goku's Family, Ki más 3 y 120% de boost. Y a los tipos de agilidad, Ki más 3 y 90% de boost. Aumenta su defensa muchísimo por un turno, un 50%, causa su print damage y su pasiva. Que es lo importante, por lo cual es tan buen amigo de Goku Super Saiyan 4. Le cambia las esferas STR a agilidad. Ya sabéis que Goku Super Saiyan 4 con las esferas agilidad coge 5-6 de Ki, una barbaridad. Por lo cual, que tengas un cambio de esferas, pues el Ki se te va a disparar. Ataque más 17% y defensa más 7% y recupera 7777 puntos de vida por cada esfera de Ki que obtiene. Adicionalmente, si hay un enemigo que sea de la Vegeta's Family, va a sumar un ataque y defensa más 3% por cada esfera de Ki que obtiene. Por lo cual, lo mismo, ataque más 20%, una barbaridad. Lynx Golden Warrior, Super Saiyan Online Family, Saiyan Warrior Race, Prepare for Battle, Supreme Power, Shatten the Limits. Y bueno, pues la Majin Buu Saga, Results de Warriors, Pure Saiyan y Goku's Family serían sus categorías y brutal. Y para despedirnos del vídeo, realmente, tenemos aquí a Goresh que nos ha puesto que esto es lo que queríamos ver, ¿no? Un poquito de información también. Lo cual nos han puesto ya, pues, los tickets de Dokkan Festival que van a caducar el día 12 de agosto. No de agosto, sí, de agosto, correcto. Así que tenemos hasta el día 12 para gastarlos. Pero bueno, gastarlos ya el primer día cuando tengáis los Summons, por favor. Y de hecho, yo en lo personal, estos son los... Bueno, para que estemos un poco en contexto y ya sabréis, estos son los tickets que nos dan por tirar los Summons de Goku y Vegeta Super Saiyan 4. Imagino que la será de Goku y la será de Vegeta, pero bueno, gastarlos. Yo os recomiendo que cuando tengáis para multi, gastarlos, ¿vale? Así, si os salen los tickets, os estáis ahorrando piedras, ¿vale? Imaginaos que tengo mil piedras, ¿no? Hemos ahorrado un montón de tiempo y tengo mil piedras. No os gastéis las mil piedras y luego tiréis los tickets, sino gastar unas pocas piedras y tirar tickets. Gastar unas piedras y tirar tickets, porque, ya digo, si os sale con los tickets, será algo bastante, bastante, bastante positivo, ¿vale? Para todos vosotros. Os ahorráis unas piedras, imaginaos que eso, que tenéis 500 piedras, ¿vale? No os sale nada y luego tiréis los tickets y os sale el primer múltiplo. O sea, a lo mejor os hubiera reducido un poquito la historia. Y poco más que se pueda decir, ¿sabes? Creo que hemos cubierto un poquito todo la Baron Stage nueva de la Boss Rush. Así que también darle caña, se ha anunciado ya en las noticias el evento de Goku y de Vegeta Super Saiyan 4. Que los tendríamos por aquí. Bueno, la Stage está... Aquí no parece que está disponible ya, pero creo que está disponible ya para mañana, ¿no? La Stage 7, porque en el Dokkan no la he visto. Yo voy a entrar un momentico en mi Dokkan, pero me suena que no la he visto. A ver si estoy ciego y está ya, y estoy aquí haciendo un poco el parguera. Pero bueno, que sí, que han anunciado ya en las news estas dos nuevas stages, ¿vale? Que es la de Goku y la de Vegeta. Así que nada, en cuestión de... De nada, de unos pocos días. Dicen que para el día 9 entraba, que era el martes. O sea, que posiblemente el día 9 ya los tendríamos aquí bien puestos. A los Vegeta y al Goku Super Saiyan 4. Igual activan las cartas antes, pero no lo podemos llevar hasta tan tiempo. Pues nada, Saiyan. Ya no me entretengo mucho más. Un vídeo costía casi 20 minutos. Pues nada, nos vamos a ver en los próximos vídeos. Hasta luego.